Desde el estado de Huacate, quiero comentar que la coordinación de la posición civil emitió una alerta derivada al aumento del almacenamiento de la prensa Barito Juárez, que está ubicada en la región de Línguez de Huacatepec, se encuentra al 100% de su capacidad. Esto lo confirma el titular del organismo Ciudad Taluna, que se ha emitido recomendaciones preventivas a una de las poblaciones ubicadas agua-trabajo para reducir vientos en la población civil. Quiero comentar que el nivel también lo confirma la Comisión Nacional del Agua, y bueno, ya está por encima del centro de 4.4 metros del nivel del bar, por lo cual se inició ya a ir sacando, desfogando lentamente esta presa para evitar que en casa se continúe lloviendo, que pueda desbordar y generar algún problema mayor en esta zona. Quiero comentar que hay personal ahí de protección civil atendiendo, permitiendo a las comunidades para que estén pendientes de cualquier alerta que se pueda emitir, particularmente los municipios de Santo Domingo de Huacatepec, San Pedro de Huacatepec, también Tequilla, Sainacruz, San Bresa, Tenta, San Martín del Mar, además de otros que se ubican cerca de esta zona de Calapa del Mar, que es un te quiero comentar, bueno, que esta presa, Benito Juárez, fue inaugurada en el 61, y bueno, se alberga poco más de 700 metros cúbicos de agua, y su uso primordial es para el uso agrícola de la zona del Valle del Lismo, de la zona del Lismo de Huacatepec, tú recordarás que hace unos años hubo problemas de sequía prolongada, esta presa estaba prácticamente vacía, pero pues las lluvias se han caído repetidamente, han recuperado su nivel, y bueno, ya tenemos a esta presa finalmente al 100% y tuvimos que no tener nuestros mayores torturismos, Gracias Oscar por esta información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es Oscar Rodríguez.